Música Amigos ganaderos de Faenas del Campo, estamos hablándoles desde la Asociación Beef Master de Colombia. En este momento nos encontramos en nuestra primera exposición Beef Master Medellín en el marco de Expo Finca. Queremos invitarlos a que nos acompañen durante este 2019 en el cumplimiento de los 10 años de la asociación. Es para nosotros un orgullo poder estar cumpliendo estos 10 años, esta década de esfuerzo de los ganaderos, de crecimiento genético, crecimiento en inventario animal, crecimiento en productividad. Estos 10 años han sido una etapa muy productiva. Hemos venido haciendo selección muy, muy drástica en cuanto a productividad. Hemos vuelto nuestros ganados cada vez económicamente más rendidores, económicamente más productivos, generándoles unas ganancias económicas a los ganaderos. Queremos invitarlos a que nos acompañen durante el transcurso de este año en los diferentes eventos que tenemos. Tenemos diferentes días de campo, tenemos exposiciones a lo largo del año. Nuestra Feria Nacional será llevada en el marco de Agroexpo 2019. Estaremos allí del 11 al 21 de julio con nuestras mejores ganaderías, ganaderías de diferentes regiones del país, que esperamos llevar más de 120 animales que nos acompañen, mostrando los beneficios del Big Master. Como siempre queremos hacerles énfasis en los seis esenciales. Recuerden, son seis características económicamente productivas que únicamente van en pro del rendimiento de la ganadería en Colombia, del bolsillo de cada uno de ustedes. Son seis parámetros que si los sabemos seleccionar, que si sabemos y cumplimos nuestra selección, en pro de estos vamos a tener un ganado que aparte de ser muy bonito, muy fértil, muy productivo, va a ser económicamente rentable para cada uno de ustedes. Les queremos recordar nuevamente que estos seis esenciales son el peso, la fertilidad, la mansedumbre, la habilidad materna, la conformación y el temperamento, y sobre todo esa habilidad materna. Estas características, si las seleccionamos juiciosos, si somos muy estrictos en su selección, van a hacer que cada una de nuestras ganaderías sean rentables y salgan adelante. Nuevamente los queremos invitar a que nos acompañen a través de los eventos que realizamos durante el año. Tenemos días de campo, tenemos remates de comercial, tenemos remates de puro, y vamos a estar en nuestra sexta exposición nacional en el marco de Agroexpo 2019. Esperamos contar con la compañía de todos ustedes para que vean el trabajo genético que han venido realizando todos nuestros asociados. Nuevamente los invitamos a que visiten cada una de nuestras ganaderías que están regadas a lo largo del país, en los diferentes departamentos, para que ustedes vayan y miren las condiciones en las cuales se maneja el ganado, en las condiciones reales en las que produce, en las condiciones difíciles. Y nuevamente les quiero hacer énfasis, es una raza que se nos adapta a todos los climas en Colombia, lo tenemos desde los 0 metros hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es una invitación para que ustedes sepan que en la tierra donde ustedes tienen la ganadería, que el Beefmaster sí se adapta y sí produce. En el día de hoy tuvimos la Asamblea Nacional de Afiliados de la Asociación Beefmaster, en la cual se conformó una nueva junta directiva con participación de ganaderos de todas las diferentes partes del país. Tenemos representación de la costa atlántica, de la zona de Montería, de la zona de los Llanos Orientales, Santander, Antioquia y tenemos el placer de comunicarles a ustedes el éxito que ha tenido la raza en todos los eventos donde ha sido juzgada y presentada. La raza Beefmaster, como hemos venido explicando, es una raza que reúne ciertas condiciones, una raza que fue creada dentro de un entorno de tierra con muy escasos forrajes, por lo cual su fundador Tom Lassater, al crear la raza, se propuso respetar seis esenciales, entre los cuales está la mansedumbre, la habilidad materna, la precocidad de los animales, su producción de carne, entre otras. Esta raza tiene mucho que aportar a la ganadería colombiana, hemos visto ya excelentes resultados en cruces con ganados cebuinos y con ganados siete colores. Esta es una raza que debido a su habilidad materna, es la animal ideal para producir las receptoras para futuros trabajos de embriones. Por eso invitamos a todos a que conozcan más profundamente la raza. Próximamente estaremos en Bucaramanga, estaremos en Agroespo de Medellín, en una feria nacional de Beefmaster, en la cual estamos celebrando los 10 años de la existencia de la raza. Aunque la raza lleva más o menos 40 años de presencia en Colombia, ya como asociación organizada y con personería jurídica, estamos cumpliendo 10 años de estar en Colombia. Estamos hablando desde acá, desde Expo Finca, estamos en la exposición acá en Medellín y nosotros, la raza Beefmaster, vinimos a ser parte de este evento. Les voy a contar un poquito el recuento de la raza, más o menos en el año 2000, hice unas importaciones que llegaron a la costa, a Córdoba, el norte de Urabá, los municipios de Necoclí, San Juan, San Pedro de Urabá y la parte de Montería y sus alrededores. Desde ese tiempo, el crecimiento de la raza ha sido muy exponencial, muy positivo, ya que la raza tiene muchas bondades para el trópico, entre ellas es la rusticidad, la capacidad que tiene para adaptarse a un medio agreste como el que manejamos nosotros allá, que saben ustedes que nosotros tenemos una época de lluvias y una época de sequías, ambas con temperaturas extremas, humedad relativa muy alta, pero ha sido una raza que afortunadamente ha mostrado sus bondades. Yo aprendí de la raza porque soy médico veterinario y estuve en Texas entrenándome en el tema de embriones, en esos años que estuve en el 97, 98, aprendí mucho de la raza, la vi cómo se desarrollaba en el sur de Texas, en unas zonas áridas, muy complejas, y por eso me gustó e incentivé que la raza llegara a Colombia y trabajáramos con la misma. Hemos seguido el proceso que ha hecho también México, que ha hecho un proceso bien bonito e interesante, han crecido exponencialmente mucho, y bueno, los resultados de ellos en un clima también agreste, complicado, ha sido muy bueno, los criadores mexicanos después de los TLC que han traído, en especial que hicieron con los americanos, han crecido mucho en el tema de Big Master, ha desplazado otras razas cárnicas con esos excelentes resultados que ya todos conocemos, ya nosotros tenemos resultados de sacrificio, de canales con un 58%, entonces ya los comerciales están entrando, porque han visto en los toros Big Master, toros muy fértiles, toros muy agresivos para el tema reproductivo, con muy buenos resultados de preñez en sus actos, y con muy buenos pesos al destete, porque son unos pesos muy significativos, así como el peso de nacimiento, es un peso mínimo, facilidad de nacimiento total de la cría, entonces bueno, en este momento están buscando mucho el tema de los cruces con Big Master, para el tema de receptoras, por la habilidad materna, que es otra de las cualidades grandes que tenemos en la raza. También les aprovecho este espacio para decirles que estamos entrando en los procesos de ganadería regenerativa con la raza Big Master, ya que ustedes saben que el gurú de ganadería regenerativa, el doctor Johan Sigma de Sudáfrica, hizo su libro basado en las praderas de Sudáfrica y Zimbabue, él se basó mucho en Lázater, que fue el iniciador de la raza Big Master, y hay muchos parámetros que él tuvo en cuenta, y que se basó en lo que Lázater hacía con Big Master, entonces hoy en día estamos tomando eso, y estamos como asociación tratando de que todos entremos en el tema de ganadería regenerativa, que tratemos de manejar nuestra ganadería de una forma más limpia para el planeta, menos pesticidas, menos químicos, cero ivermectinas, eso lo planteamos hoy en nuestra asamblea, que fue acá en la ciudad de Medellín, y bueno, esa es la idea en este momento, arrancar con esos temas de trabajo. Eduardo, como ya he sabido, empezó a hacer cruces hasta llegar al Big Master, pero no sabía que eso se llamaba Big Master, lo llevamos a Groespo en el 81, ahí se acercó el representante de la Big Master americana, y le dijo, no, don Eduardo, esto se llama Big Master, y eso ya lo hizo el señor Lázater en Estados Unidos, entonces ya no lo llevamos como un trihíbrido, sino le pusimos el nombre de Big Master, y ahí empezamos a luchar porque la gente no quería comprarlo por el color, bueno, por todo, solamente aceptaban el blanco, en la pesa, en sus ganaderías, en el comercio, o sea que fue muy difícil. Entonces, ya empezamos a luchar, a luchar, y fue sacando el blanco y solamente dejando Big Master, el Big Master es ideal porque se cruza Big Master con Big Master y no tiene nunca problema, se lo puede poner a vacas siete colores, a normandas, a holsten, a cualquier raza, menos masa europea, entonces te va a convertir en mucho más carne y te va a poner la leche que tiene el Big Master, que es un cuarto de chorto, porque se compone de media sangre brahman, un cuarto de chorto, un cuarto de herford. Es una raza para todo el mundo, no es una raza costosa, tiene muchas cualidades buenas, y pues es muy aconsejable que la gente entre en el cruce para ganar más plata en menos tiempo con el Big Master. La ganadería queda en el Socorro Santander, pegada al Socorro, se llama San Lorenzo, y estamos para la gente que quiera conocerla, la gente que esté interesada, mejorar su ganadería, de verdad que nos complace muchísimo que ya hayan entrado en este mercado, la gente lo pide muchísimo, porque las hembras son muy mansas, su estado corporal es muy bueno, asimila, hay animales que a solo potrero, porque yo no he concentrado, con buenas pasturas y buena administración, alcanzan un promedio de kilo diario, tú lo puedes tener desde el clima frío, Bogotá, hasta la orilla del mar, o sea que va para todos los climas. Lo único que no acepta este ganado es que le peguen o no le den de comer, lo demás todo es bien recibido. Agropecuaria Santillana es una finca de hace unos 10 años aproximadamente, tenemos ganado puro Big Master como lo están viendo acá en la feria, es un ganado que está en la meseta de San Rafael, vía Barranca Bermeja, en Santander, con unas condiciones un poco secas, o sea, hay humedad, pero es un pasto típico de la zona, es un ganado que la verdad responde a cualquier condiciones de clima o de tierras, y bueno, allá estamos para atenderlos cuando quieran conocer la raza, tenemos una muestra muy buena, pura, con semen, embriones, ganado puro, terneras, terneros, toretes, y allá los esperamos para atenderlos. Bueno, fui invitado para el día de hoy juzgar la raza Big Master, una raza que viene creciendo con importancia en el país, básicamente quiero resaltar la calidad de los animales en la pista, animales definitivamente productores de carne, animales de tallas medianas, de tercios medios, muy profundos, que son animales que para los sistemas silvopastoriles y pastoriles que tenemos y que necesitamos en Colombia, son animales aptos para estas condiciones. Dichos animales con muy buenas conversiones de peso, lo que los hace una gran ventaja para los cruzamientos, animales que dentro de la pista se mostraron como un buen desplazamiento, con correctos aplomos, que son características también importantes, para que ya cuando van al potrero tengan suplidas las necesidades de ir por pastos, sal, agua, los toros, poder montar las hembras, poder cubrirlas. Vimos basados en los pilares de la raza, los seis pilares, cómo ellos se comportan, cómo ellos cumplen con esos pilares que están siendo promocionados por la raza y que van a llevar a que en cruzamientos con nuestras razas cebollinas, específicamente con cebu para carne y con brahman, con aquellas producciones de leche para tener unos teneros más pesados al momento del destete, tengan un muy buen desempeño en nuestro país. Agropecuaria La Magnolia es una empresa agropecuaria con trayectoria en el sector ganadero. Nos dedicamos hace más de 12 años a la ganadería y a la producción de carne y a la producción de ganadería a doble propósito para el trópico bajo. Somos especializados en la ganadería de carne en la raza Cénepol. La raza Cénepol es una raza proveniente de las Islas Virgenes de Sancurá, cerca de la República Dominicana. Es una raza caribeña, la cual fue importada en el año 2000 a Colombia y se utiliza en cruzamientos. Esta raza es una raza sintética proveniente del cruzamiento de la raza Redpol y la raza Endama. La raza Redpol es una raza proveniente de las Islas Británicas y el Endama es una raza proveniente de Senegal, de ahí el nombre de la raza Cénepol. Las características fenotípicas de la raza son, primero, de color rojo, dos, son animales topos de nacimiento, son de cabeza pequeña, una frente hendida y una morra o una nariz de color aperlado. Se caracteriza mucho porque en la parte del cuello presentan grandes arrugas las cuales le ayudan a disipar el calor. Muy importante, yo creería que la cualidad más importante de la raza es el largo del pelo. La raza Cénepol es poseedora del gen del pelo corto, por lo tanto lo transmite. Por eso es importante la raza Cénepol en los cruzamientos, sobre todo con otras razas, Bostaurus, que no son adaptadas al trópico. Al utilizarlo en cruzamientos, baja el pelo en el cruzamientos y se puede manejar en climas de trópico bajo. En agropecuario La Magnolia, además de la producción de animales puros, Cénepol, también somos productores de machos para la ceba, de machos Cénepol por Cebu, machos tres cuartos Cénepol por Cebu y machos siete octavos Cénepol por Cebu. Adicional a eso, también comercializamos hembras en base Cénepol. Los invito a que nos visiten en nuestros centros de producción. Agropecuaria La Magnolia se encuentra ubicada en todos los pizos térmicos en el país. Estamos ubicados en el Magdalena Medio, exactamente en Puerto Berrío. Estamos ubicados en una zona cafetera que es Predonia y estamos ubicados en Santa Rosa de Oso. En esta oportunidad nos encontramos de nuevo en las instalaciones de una de las ferias más importantes de Antioquia, que es Expo Finca, la cual reúne de nuevo la raza Hereford y la raza Brafford en el recinto ferial. Tenemos la presencia en este momento de una nutrida selección de animales Brafford, por lo cual nos está mostrando sus capacidades productivas, expresadas en fertilidad, en capacidad carnicera, en precocidad, en características de carne. Para la actualidad tenemos entonces una exposición basada básicamente en un grupo de hembras que vino a mostrarnos las características deseables que estamos buscando para nuestra región, para Colombia. La asociación viene haciendo un papel importante en la región del Magdalena Medio, en la región de los Llanos Orientales y crece cada vez más en todo lo que es el eje cafetero de Antioquia. Tenemos en este momento tres expositores que trajeron sus animales de aquí de la región de Antioquia, mostrando entonces las buenas características que hemos deseado dentro del proceso de selección de los animales. La rusticidad, la mansedumbre, la adaptabilidad, como podemos ver aquí en los animales que tenemos en el pabellón. El Brafford, como ya sabemos, es una combinación o un cruce estabilizado entre las razas sintéticas, cinco octavos, tres octavos entre Herford y Bramman. Y cada día vamos creciendo más en la población ganadera que tenemos. De esta manera estamos abriendo la convocatoria para que ustedes vengan a conocer la raza en cada uno de los eventos que hace la asociación. Entonces próximamente estaremos en Agroexpo entre el 11 y el 21 de julio en la ciudad de Bogotá, donde tendremos la participación no solamente de los criadores de Antioquia y del eje cafetero, sino que tendremos una nutrida participación de los Llanos Orientales y del Tolima. Entonces allá vamos a estar concentrados con todo el Herford y el Brafford, el Herford de la Sagana de Bogotá, para que lleguen masivamente entonces a Agroexpo y a los eventos que estamos haciendo con la asociación, que los pueden revisar en la página de la asociación, que es www.achv.com.co, de las siglas A de Asociación Colombiana de Herford y de Brafford. Entonces lleguen a la página, lleguen a Agroexpo y ahí van a conocer todas las virtudes de la raza. El acompañamiento que se ha hecho ha sido con la escuela de Lusitania y Criadero, que hemos traído un número importante de caballos. Hemos traído 20 caballos para la presentación de los carruseles, donde actúan 13 jinetes, ya muy reconocidos en la escuela, que hacen las presentaciones con estos caballos, en un número de 10 caballos, el carrusel, caballos blancos y otro carrusel con 8 caballos negros. Y algunas pruebas individuales, algunas exhibiciones de caballos individuales que han tenido mucha acogida. Los carruseles tienen mucha acogida porque es una presentación de los caballos haciendo sus ejercicios de una manera sincronizada, con conocimiento de lo que es toda la geometría del picadero, donde se movilizan por unas líneas que son las que hacen las figuras de picadero, que son los ejercicios importantes que deben tener los caballos en esa disciplina en la cual son entrenados. La maestranza en Espo Finca está trayendo una muestra con estos hermosos caballos lusitanos. Estamos mostrando las bondades del caballo no solo en el campo, sino también la ayuda que tienen para nosotros en cuanto a la salud, a la diversión, a la distracción. Los beneficios son muchísimos. Podemos, nos tranquilizamos, vamos a tener una compenetración con ellos y vamos a estar más tranquilos, nos vamos a olvidar de todos los problemas que tenemos habitualmente en la ciudad. Además, tenemos el compromiso de cuidarlos, amarlos y respetarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!